¿Te voy a recordar algo que hacías y a lo mejor ya no te acuerdas? No, no. También al cuñado le favorecía... A poco. A mí me gustaba mucho jugar maquinitas. Bastantes. ¿Y ustedes tenías maquinitas ahí en la tienda? Y tú le destapabas ahí la portita y le marcabas bastante, bastante. Y yo, juegue, juegue, ¿no te acuerdas de eso? También, también. Sí, sí. También, caro. Para tener contenta al cuñado. Sí. No, pero yo no conocía a Javier. Sí, ya. Ya, güey. Ya, pues si yo le contaba a Javier que me daba su crédito ahí de... Pues no te acuerdas que hasta me aprestaron cuando estudié electrónica. Javier me mandó contigo. ¿Quieres comer conmigo? Si te lo pagué, güey.